Bueno, estamos a una semana de que inicia el Campeonato de Fútbol de la Primera División en México y hay algunos partidos amistosos, no son de gran calidad, pero poco a poco se va tomando ya parte para el arranque que será el próximo viernes. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ciro, hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Vamos a ver León-Chivas, partido que se jugó a mitad de semana, una cancha en malas condiciones, la de León. Y un triunfo de Chivas, que aparentemente el Guadalajara es el equipo que mejor se ha armado para muchos, para otros no tanto, para el Campeonato de Fútbol de esta Primera División que iniciará, como decíamos, el próximo viernes. Aquí está el Guadalajara, jugó con varios suplentes el Guadalajara y sin embargo le alcanzó para ganarle a un León que no se vio tan fuerte y que tendrá que mejorar. Claro, hay muchos equipos que todavía tienen jugadores nuevos, algunos extranjeros, no hay ningún extranjero de calidad, ningún jugador importante, ningún jugador, gran jugador de Copa del Mundo, ninguno de ellos está en México. Y bueno, así es el fútbol mexicano. Sí, de repente es el consumo para el torneo local simplemente, ¿no? O sea, sí, sería de desear de repente encontrarse con nombres un poco más notables que los que hemos encontrado a la llegada sobre refuerzos del extranjero. Algunos inclusive en duda, algunos de que si firman o no firman, si convencen o no convencen al técnico en espera de que llegue otro más. Y con lo de siempre, pese a que son torneos cortos, los equipos tardan en entrar en ritmo, a lo mejor media temporada, justamente por esa falta de planeación y por esas indecisiones que pasan por los refuerzos, básicamente. La cancha de León está seca, está en malas condiciones, ¿no? Se ve seca. También es una cancha que parece lista para una competencia de primera división. Ojalá la cuiden un poquito más. Es un buen gol de Mariano Varela. Vimos al principio a Marco Antonio El Chima Ruiz en una jugada en la que no hay fuera de lugar. La de Varela tiene mérito porque es un servicio con mucha potencia y el control que hace con la pelota es digno de resaltar, además de que hay anteriormente una pantalla, pero le quita todo el efecto a la jugada y es posible rematar. Este es un buen gol, miren. No, este no fue un buen gol. Iba a ser un buen gol. ¿Aquí es mano o no? Esta no se marcan. Algunas se marcan, otras no se marcan. Por parte de Guadalajara, antes en la semana habían sido presentados Luis García y Ricardo Peláez. Hasta hoy jugaron, lo veremos un poco más adelante. Y en ese partido iniciaron en la delantera tanto Héctor del Ángel como Manolo Martínez. Martínez que viene de una lesión. Y Jaime Ordeales metió el gol de León. De cabeza, además. Oye, es el jugador mexicano con más equipos en su carrera, ¿eh? Jaime Ordeales llegó a nueve. Nueve transferencias, sí. Está bien, tiene 35 años de edad. Neza, Cruz Azul, Guadalajara, Toluca. En dos ocasiones con León, entre algunos otros. Sí, chivas, tecos. Bueno, pues ahí está un partido donde gana el Guadalajara por dos goles a uno a León. Y después vamos a ver el árbitro del partido. Ahí lo tienen ustedes. Vamos a ver el partido de Monterrey, América. Un partido que terminó antes de tiempo porque el árbitro empezó a expulsar jugadores. Hubo indisciplina en la cancha. Y no se pudo ver lo mejor que podía ver la gente de Monterrey, América. Por cierto, se lesionó Mohamed. Y tiene por lo menos para 40 días fuera del fútbol. Sí, un partido que inició bien. Hay buenos goles, incluso vamos a verlo. Muy pronto anotaría Suarich por el Monterrey. Y después empataría Richard Baez, el paraguayo refuerzo del América. Un buen primer tiempo que sirvió como preparación, como entrenamiento para ambos equipos. Esta es la jugada del primer gol. Cómo recibe Suarich, muy solo. Y define de esta forma. Pero a raíz de la expulsión de Cuauhtémoc Blanco, el partido cambiaría. Muy pronto América se queda con 10, con 9, con 8 hombres antes de que termine el primer tiempo. Y ahí sí ya cualquier intento de entrenamiento no tenía ningún sentido. Y después vamos a ver lo que pasó en los pocos minutos que se juegan durante el segundo tiempo. Sí, el árbitro fue Marco Rodríguez. De Baez, sí. Sí, es un gol de Richard Baez a pase justamente de Cuauhtémoc Blanco. Y lo que sí es cuestionable es que un partido que se supone que es de pretemporada, para cerrar tu proceso, se presenten las entradas que vamos a ver un poquito más adelante. Yo creo que no hay duda en cuanto a algunas de las expulsiones. Aquí vamos a ver la de Antonio Mohamed. Vean a Richard Baez, ese es el de pelo largo, cómo lo prende. Y esta es la lesión que mantendrá marginado Antonio Mohamed algunas semanas del mes. ¿Hay malintención de la jugada? No, para nada. Yo lo veo completamente accidental. No sé incluso si había falta. Después vamos a ver una entrada de García Aspe, que esa sí era de tarjeta roja. Mira, esta es, no sé si la jugada de Cuauhtémoc Blanco, que reclama más adelante. No, todavía no, porque es el primero de los expulsados. Es el de patina el gol. Cuauhtémoc Blanco. Centra, ¿no? Evidentemente. Y el seragón le pega mal. El portero, Pineda. No se espera que el balón vaya por ahí, ¿no? Y colabora para que caiga ese segundo gol. Hasta aquí, insiste, un buen entrenamiento para ambos equipos. Yo creo que esto de los partidos amistosos tendría que reglamentarse de alguna forma, ¿no? Para que cumplan con su objetivo, sobre todo cuando se juega una semana antes del inicio del torneo, hay que hacer que, por ejemplo, las expulsiones valgan para el torneo regular, ¿no? Si no, al jugador no le interesa que lo expulsen. Aquí, algo dice Cuauhtémoc, por lo visto, reclamando esa jugada. Y aquí viene la tarjeta roja directa para él, ¿no? Si tú sabes que eso te impide jugar el inicio del torneo, quizá te cuidarías más. No se producirían las entradas que se producen, como vamos a ver, la de García Aspe. Y además conseguirías que los partidos amistosos realmente cumplieran con ese objetivo de ser la última preparación ya de un equipo de estar al inicio del torneo. Fue una entrada fuerte. Fue una entrada fuerte. Fue una entrada fuerte. Fue una entrada muy fuerte. Lo pisa. No sé si para Roja, ¿eh? Pero sí es una entrada muy fuerte. Hay que ver si es con balón de por medio, ¿no? Y aquí mismo reclama Báez. Aquí lo vamos a llegar. Faltaban cinco minutos para que termine el primer tiempo. También lo expulsa. Es que Báez reclama de mala manera también, ¿no? Sí, pero también se hace que el árbitro se excediera, ¿no? Si el partido es amistoso, también el arbitraje, no sé, tendría que ser un poco más flexible mientras no se reglamente esto. Terminan once contra ocho. Para el segundo tiempo, Reynoso realiza los tres cambios. Y después sale, como veíamos ahí, supuestamente lesionado Raúl Gutiérrez. Se queda con siete América. Con siete todavía puedes jugar. Con seis ya no puedes jugar. Cuando viene un segundo hombre, supuestamente lesionado, lo cargan. A mí se me hace que hacen las tibias. El cuento para que ahora nos creamos que estaba lesionado. Yo creo que Reynoso en el medio tiempo dijo, ya no tiene sentido jugar este partido. Dos jugadores que se hagan los lastimados impedirían que el partido siguiera. Y eso es lo que hace la América. Se hace el enojado Reynoso, pero ya sabemos que estaba premeditado, ¿no? Por eso realiza los tres cambios incluso. Seis hombres, dos de ellos lastimados, sin posibilidad de hacer cambios. El árbitro Rodríguez, al que le había faltado mucho sentido común para manejar este partido, pues simplemente tiene que suspenderlo cuando iba, no sé si 17, 18 minutos del segundo tiempo. Bueno, pues ahí está el asunto de los partidos amistosos. Expulsados, pues, Blanco, García Aspe, Ibaez y lesionados Gutiérrez y Astibia. El público después festejó feliz con sus seguidores. Y lo peor le salió al Monterrey, que pierde Antonio Mohamed por una buena cantidad de partidos. Tigres se presentó ayer frente a la Olimpia de Paraguay. Partido amistoso de muchos goles y mucho más limpio el partido. Y ganó Tigres por cinco goles a tres a la Olimpia paraguayo. Luis Hernández marcó el primero. Ailton Núñez, que ha regresado al equipo de Tigres, Saavedra y Arellano. Omar Arellano, un golazo, marcaron los cinco goles del equipo de los Tigres. Luis Hernández, Roque Paredes y Roque también marcó el gol de los paraguayos. En un partido abierto de buen fútbol, me parece que Tigres va a andar mejor, me parece que Monterrey. Sí, hablábamos de contrataciones que tal vez no eran tan espectaculares. Yo creo que las dos mejores, desde luego de consumo interno, son de los dos equipos de Monterrey. De los rayados para llevarse a Antonio Mohamed y de los Tigres con Luis Hernández. No se ve nada mal Tigres. Con Siboldi en la portería, con Claudio Núñez que regresa, con el ya mencionado Ailton, con Luis Hernández, con Joaquín del Olmo. Están en un grupo muy complicado, junto con el Toluca, con Santos Laguna. Y este es el gol de Luis Hernández, haciendo estas que son clásicas y por el medio de las piernas. Se lo comió el portero ese gol. Sí, fue de las piernas. Qué pena, ¿no?, que Luis Hernández haya quedado en México. O sea, finalmente me parece que pese a la edad que tiene, que no es ningún jovencito, es el reflejo de lo que pasa en el fútbol mexicano. Bueno, a fin de cuentas, o no hay interés, o los precios son elevados, o el jugador prefiere quedarse en casa. Y para Tigres, por supuesto que es buena noticia. Para el fútbol mexicano, si un jugador que hace cuatro goles en una Copa del Mundo tampoco es exportado, no sé para cuándo. Tiene un contrato altísimo con Tigres, ¿eh? Es un jugador que lo que está ganando en Tigres, lo ganaría fácilmente en algún equipo español de media tabla hacia abajo, y por lo tanto él prefiere quedarse, ¿no? Ni hablar, sí. Ese es el síntoma de algunos jugadores. Además, no tiene 20 años, tiene 29 años, Luis Hernández. Sí, yo te hablo más del reflejo de lo que esto implica al caso concreto de Luis Hernández, ¿no? Jugó 56 minutos en ese partido, y el último equipo internacional que llegó a tener interés en Luis Hernández fue el Galatasaray de Turquía. Vamos a ver al equipo de Olimpia anotar este gol, que fue anulado por posición adelantada. Antes se presentaría el tres goles por cero de Claudio Núñez. Veíamos hace un momento también a Osvaldo Batocleti. Los Tigres no funcionaron la temporada pasada con Milok y tampoco con Alberto Guerra. Con Batocleti tuvieron números positivos, y es desde luego positivo que se le dé continuidad. Es un excelente trabajo el de Batocleti la temporada pasada. En ese sentido, hay garantía de que tendrán los Tigres nuevamente una buena dirección técnica. Y este refuerzo del Olmo está siendo importantísimo en el medio campo. Con del Olmo en medio campo y con Luis Hernández adelante, sumado eso a la solidez defensiva que creo que seguirá teniendo el equipo de Tigres, sí se puede esperar una temporada consistente de este cuadro, que por lo pronto ya no inicia con la problemática esa del descenso contra la que tanto luchó en la temporada anterior. Aunque la solidez defensiva ayer no se vio muy bien. Vean esta jugada. Atención. Rápido y adentro. Claro, era un partido donde Tigres se abrió mucho, llevaba muchos goles de ventaja, pero... Un partido amistoso, que así tienen que ser los amistosos. Se sirven como entrenamiento, dan espectáculo a ambos equipos, y a veces ventajas como esta, ¿no? Pero Tigres mantiene prácticamente su línea defensiva, tiene yo creo que al mejor portero que hay en el fútbol mexicano actualmente. Después de Rabatje. Que ya se fue, sí. Antes de Rabatje, que además ya no está, no ya se fue. Bueno, ese es tu punto de vista. ¿Sabes que Rabatje es mejor? No, si volvió muchísimo mejor para mí. Y de medio campo para adelante con del Olmo, Hernández, Claudio Núñez, que también es un jugador importante, quizá faltaría para redondear el pase de Joaquín del Olmo, ¿no? Que lo hace muy bien con parte externa en pie. Faltaría ese mediocampista que jugara adelante del Olmo, ¿no? Que se encargara más del trabajo creativo de este equipo. Hubo queja de Batocleti, decir, recibimos un gol por estar festejando el que habíamos hecho nosotros, ¿no? O sea, alguna falta de concentración. No, el gol que hacen es moviendo la pelota. Después de un gol, mueven la pelota los paraguayos y meten el gol rapidísimo. Este no contó. Rapidísimo meten el gol. Y anota por parte de Olimpia Carlos Paredes, uno que había sido contratado inicialmente por Atlante, pero después se supo que el Olimpia pedía dos millones de dólares por él. Atlante solamente ofrecía uno, se habían tardado mucho en llegar y finalmente Carlos Paredes no va al conjunto de Atlante. Es el de Omar Arellano, ¿no? Exacto. Muy buen gol. Y cinco por dos a pase de Javier Saavedra, que ya había anotado el anterior. Otro de los que andan bien, Javier Saavedra y que puede ser bien explotado por parte de Tigres. Otro que continúa es Pablo Hernández Roetti, que llegó como refuerzo para el torneo anterior y lo hizo bien como central. Ahí está la solidaridad defensiva de Tigres. Hace lo que quiere con toda la jugada este hombre. Uy, sí. No, si vas ganando cinco o dos puedes ya defender como quieras, ¿no? Pero sí es un equipo muy sólido defensivamente, tiene al mejor portero y de medio campo hacia el frente me parece que es un complemento ese, ¿no? Hay equipos que cada temporada, según ellos, tratan de armarse y en realidad tratan de armar lo que nunca han sabido armar. Los equipos que realizan dos o tres pequeños ajustes, es el caso de las Chivas también, por ejemplo. Con dos hombres, sobre todo Peláez y Luis García adelante, no cambian muchos hombres, ¿no? Su base, ¿no? Ya hay una base, ya hay una estructura, hay una dirección técnica ya sólida, un estilo, etcétera. Esos son, yo creo, los equipos candidatos al título, sobre todo en estos torneos cortos, ¿no? En que tienes que alcanzar a la mayor verdad posible el funcionamiento adecuado. Bueno, vamos a ver si Tigres responde como lo candidatean al título, a ver si así funciona. Vamos a una pausa y volvemos a seguir. ¡Suscríbete al canal!